Hola, el remedio que te traemos en este video es para el acné. El acné está compuesto por granos rojos o espinillas que aparecen generalmente en el rostro y la espalda en la etapa de la adolescencia, cuando el cuerpo empieza a presentar cambios, pero también puede presentarse en personas mayores por problemas de la piel o la sangre. Puedes utilizar alguno de los siguientes ingredientes, caléndula, sábila, avena o arcilla. Preparación. Puedes realizar alguna de las siguientes preparaciones. Realiza una infusión con las flores de la caléndula. Abre la penca de sábila o aloe vera. Saca los cristales y el gel. Debes mezclarlo con unas gotas de limón. También puedes humedecer las hojuelas de avena en leche. Procedimiento. La caléndula puedes tomarla dos veces por día en la mañana y en la noche. La sábila con limón puedes aplicarla tres veces por semana. Con las hojuelas húmedas en leche, brota suavemente la piel. Y además puedes aplicar una mascarilla de arcilla una vez por semana. La mascarilla de sábila con limón y la de arcilla la debes dejar por 10 o 15 minutos. Luego retira con agua fría. También es recomendado tomar mínimo ocho vasos de agua por día y evita el consumo de dulces refinados, harinas y grasas en exceso. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.